Saludos desde el embarcadero del Cañón del Sumidero. Vamos a recorrer su rica gastronomía chapaneca. ¡Vénganse! Yo soy Lalo Villar y esto es la ruta de la carnacha. Oigan, nos paramos aquí sobre la carretera porque vamos a probar una de las bebidas no solamente más famosas, más tradicionales que hay aquí en Chiapas y me refiero al pozol. Hay dos tipos de pozol, el de cacao y el blanco. Esta bebida además de fresca guarda mucha tradición en el estado además de que hay cierta rivalidad con el estado de Tabasco ya que pues los dos dicen que pues de ahí nació esa bebida. Es una bebida hecha a base de maíz y de cacao. Es maravillosa, es rica, es muy fresca, es muy tradicional. Es una belleza y es lo que vamos a tomar. ¡Vénganse! ¿De cuál viene? De blanco y de cacao. ¿Blanco y de cacao? Ajá. A ver, denme uno y uno, por favor. Denme uno por aquí y uno para llevar. ¿Cómo está hecho el cacao? El cacao está hecho con mis tamal, que es el maíz, pero lo cuece. Ya este, el cacao lleva su procedimiento para dorarlo. Ya. Con los granitos y ya después lo muele, ya lo empiezan a preparar en batido pues. Ok. Con azúcar y ya se le pone yeta. ¿Y ese solamente es en el cacao? Sí, nada más en el cacao ese, ¿no? Y el blanco, sí, pues ya nada más es lavar el instamal y molerlo y batirlo. ¿Y esto es calabaza, va? ¿O qué es? No, este es morro. ¿Morro? Morro. Está bien fresco, tiene sí el saborcito del maíz y el saborcito de cacao. Y canela. Está súper fresco, y además el calor aquí, estamos en invierno y aquí son a 30 grados centígrados, entonces, hombre, esto cae a todo dar. Miren, y aquí también tiene la señorita, aquí a este lado, tiene todo su morro. Aquí ya están todos los morros listos para que, si lo quieres, para comer aquí o para llevar. Listo. Oigan, pues ya estando aquí, a plena carretera, pues nos vamos a echar unas empanaditas. Vinieron unos compas, vinieron unos compas y dijeron, échense unas empanaditas, van a ver qué buenas están. Vean, son de pollo y molida. Fue lo que nos dijeron. O sea, vamos a entrarle. ¿Qué chilito es este, señora? Chile habanero. Hecho sabanero. ¿Y este? Es chile abuelita. ¡Nuegano! Ay, ¿de qué son? No, nuegado. ¡Nuegado! ¿Qué son? Está hecho de harina. ¿Cuánto valen? Tres por diez. Tres por diez. ¿Y arriba qué tiene? ¿Azúcar nada más? Es azúcar. ¿Y nada más es harina con azúcar? Ajá. Gracias, señora lindiga. Gracias. Oigan, esto es de lo más maravilloso que tenemos en México, ¿no? De que podemos recorrer muy poquito espacio y encontramos cosas que son completamente distintas a lo que hemos vivido. Vean, eso que es como un postrecito. Nuegado. Me costó bastante trabajo poder decir el nombre. Nuegado. Tres por diez pesos. ¡Mmm! Básicamente es como una pequeña empanadita, como una bolita con mucho azúcar por encima. ¡Nuegado! Un cafecito con eso, mi señor padre le gustaría, fíjense. ¡Nuegado! Oigan, y ya para terminar, nos compramos un pozol blanco. Este no viene revuelto con cacao. Solamente es el maíz. Es igual de fresco. Yo quizás este está un poco más insípido porque no tiene azúcar, no tiene canela, no tiene cacao. Este tienes que tener como gusto adquirido para comerlo. Yo le recomendaría el pozol de cacao. Ese es el que yo se lo recomendaría. Bueno, luego, luego que llega Tuxla Gutiérrez, inmediatamente después la gente te dice tienes que ir a comer unos tacos muy famosos. Esos son los tacos Casablanca. Por cosas de la vida, su nombre cambió. Digamos que la matriz donde empezó toda esta historia cambió y ahora se llaman Taquitos de la Comisión. Vamos a probar esa belleza. Vean nada más el taquito. Ya aquí en la mesa tenemos salsita verde, tenemos también un poco de chilitos blancos que como me han gozado aquí en Chiapas. No hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Está muy rico el puerco, muy, muy rico. Les voy a recomendar nada más con esa primera mordida, pírenlo con una tortilla. Y les voy a decir por qué, porque tiene mucho sabor el puerco, tiene mucho sabor la carnita, entonces la estamos desperdiciando con tanta tortilla. Igual que la cochinita pibile, igual, una tortillita, salsa verde, que por cierto estos me los dieron con cuerito. Hay unos que son de pura carnita o con cuerito. Miren nomás. Mordida el chile blanco. Yo creo que en ninguna comida chiapaneca puede faltar un pozol, en ninguna puede faltar. Oigan, estos tacos, inclusive en el menú solamente dice tacos. No dice de qué son, son de cochito. No es cochito horneado como el que probamos en Chiapas de Corzo, como el popular cochito al horno. Solamente cochito. Vean cómo es la carne, bien picada. Todo esto es receta de la señora Arminda Paredes, que desde 1979 hizo esos taquitos de la comisión, o los ex Casablanca. La combinación con el chile, ¿eh? Yo la verdad sí le estoy quitando la tortilla a todos los tacos. Una nomás. Así, todos juntos. Vámonos. Oigan, la receta es de doña Arminda. Eh, sí, sí. Cochito con sus recetas, con sus especias, vamos a decir de tradición de sus mamás. Porque tenemos el cochito chiapaneco que varía mucho el sabor, pero es distinto. Este sabor culinario es originario de la señora Arminda Paredes. Estamos aquí desde las 7 de la mañana a 3.45. ¿Qué vendemos? Es cochito. Dentro de los cuales está el menú que es maciza, surtido, que lleva orejita, hígado, riñón, cuerito. Esa es la especialidad. Bebidas, la original es el pozol. Igual, tiene un toque especial el pozol. El pozol lo tenemos en 18 pesos. El medio pozol, 15 pesos. Los taquitos valen 14 pesos cada uno. Oigan, pues sí, eh. Yo creo que tiene que ser una de sus visitas. Sí o sí, tienen que venir echarse unos tacos de la Casa Blanca. O tacos de la Comisión, como ahora se llaman. Porque la receta del cochito es bastante peculiar. Sí tiene un sabor muy parecido a la cochidita pibil. Bastante agradable. Cuando estás mordiendo tu taquito, la salsa verde le queda perfecto. No pica mucho. Así que si le echan una mordida al chile blanco, se los juro que va a estar buenísima toda la experiencia. Obviamente, eso lo tienen que acompañar con un pozol. Venir con hambre porque, miren, van a estar comiendo y comiendo. Venganse temprano. Es para desayunar. Y como les digo, y les repito, ítenle una tortilla. Y van a saber lo rico que sabe la carne. Vamos a seguir recorriendo Tuxla. Venganse. Oigan, por cierto, son súper recomendables también las gorditas Don Rafita. Ahí hay muchas sucursales aquí en Tuxla Gutiérrez. Seguramente si vienen, les van a hablar de ellas. Yo ya hice video de este lugar. Se lo dejo ahí en las etiquetas. Obviamente, una visita a Tuxla Gutiérrez no es lo mismo si no se visita las pichanchas. Las pichanchas yo ya hice un video hace algunos años. Se los dejo aquí en las credenciales. Es un lugar mágico. Todas las noches hay bailables. Hay una bebida muy tradicional que se llama el Pumpo. La gente grita cuando pides un Pumpo. ¡Sale un Pumpo! Y todos tocan una campanita. ¡Sale el Pumpo! ¡El Pumpo! Es una chulada, de verdad. Visiten las pichanchas un gran lugar. La pichancha significa el colador del maíz nixtamalizado. Es como si fuera una gran olla de barro con muchos hoyitos. Y ahí antes se colaba, ahí se lavaba este maíz nixtamalizado. Hay gran comida, hay gran bebida. Pídanse un Pumpo. Me lo van a agradecer. Gran comida que se sirve aquí en las pichanchas. Además de todo el folclor y todos los bailables que hacen que tu experiencia sea chidísima. Y estando aquí te voy a dar 5 palabras chiapanecas 100% para que no te agarren desprevenido si vienes a este estado. A los perritos se les dice... ¡Chucho! Llegando a Tufts La Uterra lo primero que tenemos que hacer claramente es visitar uno de los mercados más famosos, más tradicionales de esta ciudad que es el Juan Sabines. Así que vamos a comer porque ya se hambre. Y pues mire antes de que empiece todo esto, perdóname nutriólogo por esta vida gorda. Vénganse. Oigan, lo primero que estamos encontrando aquí... Vean, le llaman memelas. Tienen la forma tipo tlacoyo, aunque pareciera también una quesadilla en el centro del país. Miren, le lo dan con una bolsita de salsa. La verdad bastante baratas, eh. 4 por 10 pesos son de frijol. Yo creo que van a ser muy ricas. La salsa, por cierto, es como agua. Es como jitomate, solamente jitomate. No más. Quiero comer, muchachos, la garnacha sabrosona. Está muy rico es el sabor del frijol, eh. Obviamente también el maíz está bastante rico. Qué ricas memelas, eh. Muy bueno. Vean todo el frijolito que está adentro. Ulala. Hombre, un desayuno aquí debe ser maravilloso. Sobre todo muy baratas, eh. Con muy buen sabor. Y la salchita no pica absolutamente nada. También otra cosa que le compramos a la señorita. Tenemos el famosísimo tamal de chipilín y el tamal de bola. Que aquí en Chiapas es básicamente parte de su gastronomía. Te dicen que si vienes a Tuxtla Gutiérrez tienes que probar sí o sí un tamal de chipilín. Ese que viene envuelto en hoja de plátano. Vean nomás. Chipilín es esta hojita, miren. Viene con una salsa de guajillo. Este tamal, déjenme, les digo que es buenísimo. Imagínense lo que vamos a encontrar cuando vengamos a las 5 de la mañana, que es cuando se ponen todos los puestos. Claro que lo vamos a tener, no en este primer recorrido, porque acabamos de aterrizar aquí a Tuxtla, pero teníamos que probar esta maravilla. Vean nomás. ¿De dónde viene este camarón? Tapachula. ¿De tapachula? Sí. Tapachula, tonalá. Oye, ¿para qué ocupan todo este...? Ensaladita de camarón. Ensalada de camarón. Ensalada de camarón. Ok. Aparte de este lo pueden preparar con calabacita, tortita de huevo. Ok. ¿Cuánto vale, por ejemplo? ¿Cómo lo venden? Lo vendemos por cuartito, por lo que guste, 50 pesos. El tío en sí está 3.20. Ok. Y entre más grande es más costoso. Más caro. Ajá. ¿Cuánto vale el más pequeñito que tienen? Aquel, ¿no? Aquel. ¿Cómo se mide es por este tamaño, va? Cuarto, medio kilo. ¿El cuarto? 75 el cuarto. 75 el cuarto. ¿Y el más grandote que tienen? Ese está en 55 el cuarto. 55 el cuarto. ¿Y qué tipo de pescado es? Lisas. Son lisas. Todos puros lisas. Es más, te vamos a dar este para que lo pruebas. A ver. Coco y panela. A ver. ¿Cómo le dicen esos? Totopos. Totopos. Miren nada más. Wow. Está bien rico este. O sea, pero no lo preparan tostadas con esto, ¿no? No. No. Y entonces, ¿es maíz con coco? También con panela. Panela le llaman al piloncillo, ¿no? Sí, sí. Esto es algo, o sea, es una botona muy dulce, pareciera como un postrecito con algo, con cajeta, que de la increíble, mermelada, mantequilla y maíz este. Órale. Oye, esta de mantequilla, qué bueno está. Oigan, Adi nos estaba platicando que la hueva, el caviar mexicano es hueva del pescado lisa, que también lo venden aquí seco. No lo podemos comer así, es de una manera natural, o está crudo, ¿no? Muy bien. Pero dice que lo podemos comer porque se fríe, ¿verdad? ¿Cómo se prepara, Adi? Este, la lavan bien y de ahí la fríen con así. Vienes a una tía donde lo podemos... Sí. ¿Dónde? Aquí. A ver, a ver. Miren, aquí estamos en el área de cocinas, de todo este mercado. Mucha gente de Oaxaca, mucha gente de Chiapas, obviamente, mucha gente de Michoacán. Hola tía, ¿cómo está? Ella es mi tía, ella es de Cuchitán igual, de Oaxaca, y ella le puede freír estas huevitas de lisa. ¿Me puede freír las huevitas de lisa? Sí, sí. ¿Cómo me los prepararía? ¿Cómo se prepara normalmente esa hueva? Es que se fría o se asa. ¿Cómo es el pollo garnachero? Es pollo frito, lleva su rodaja de papas frita y cebollita dorada. Fíjense, quiero probar la hueva y un pollo garnachero. Sí. Muchas gracias, gracias Adi. Ya nos lo preparó. ¡Órale! Pues sí, literal, es hueva, hueva frita, el caviar, aquí lo tenemos. Vamos a ponerle nada más una salsita, se me hace. Vámonos. Obviamente ese alimento tiene un costo más alto porque no todo el año hay hueva. Solamente cuando ponen los huevos, cuando están cargadas, es cuando pueden sacar esta hueva. ¿Cuántas veces al año pasan? Una o dos veces al año, señora. Solamente el mes de octubre. Entonces, este es el pollo garnachero, pollo huchi también, directamente desde Oaxaca. Es pollo frito con papas y cebolla, ¿verdad señora? Y viene una pequeña ensalada, ¿de qué es la ensalada? Repollo, zanahoria y chilito. ¿Cómo no lo comemos este? Con tortillita. Por eso, luego cuando la señora dijo, hay pollito garnachero, dije, denme dos, por favor señora. Hay que probar esta belleza. Miren, les voy a presentar el tazcalate. Es una bebida también muy tradicional aquí de Tuxelo Gutiérrez. ¿Qué es lo que lleva? ¿Cuáles son sus ingredientes? Lleva cacao, maíz, achiote y canela. ¿Se prepara con agua o con leche? ¿Esta cómo la preparo? ¿Con agua? Con agua. Con agua. Con agua. Ok, perfecto. Muchas gracias. Una de las diferencias del pozol al tazcalate es que el pozol maíz se cuece y el tazcalate el maíz se dora y después se muele. Un poquito pensándolo como si fuera el pinole, solamente que no le agregan la canela durante la molienda. Pero vean el color que tiene esta bebida. Es como si fuera un jugo de zanahoria por el achiote que se le agrega. El achiote, para la gente que no lo sepa, no es la barra que normalmente nos hacen pensar que es achiote. El achiote son las semillitas de un árbol que después se mezcla con diferentes especias y se forma el recado que nos han vendido como achiote. Vamos a probarlo. Tiene mucho, mucho, me recuerda mucho a tomar pinole, ¿no? Ese tostado que tiene el maíz y como se le agrega también un poco de azúcar, como se le agrega canela. Sabe muy, muy parecido, pero al final deja un toquecito diferente por el achiote. Oye, también está bien refrescante, ¿eh? Ah, que menos calaronas en Tuxtla. ¿Esa qué es? Horchata de coco. ¿Es muy común aquí? Pues algo así. Ok, muchas gracias. Oigan, por cierto, esta agua de horchata con coco que me regaló el jovencito, está buenísima. Oigan, ¿cuántos años vendiendo pozole? Son de año. Oigan, ¿y cómo lo vende? Preparado hay de 30 y de 25. Deme uno de 25 mejor. ¿El chilis también se lo pone ahí o ese es para mezclarlo aparte? No, ese es para mezclarlo. Me agarra el mango, agarra así, así lo come y ya tomo el pozole. Ah, muy bien. ¿La cucharita? ¿También me como todo lo de abajo? Claro. Es el musú que queda del... ¿Cómo se le llama? Musú. Musú. Aquí en Chiapas, musú. En Tabasco le llaman chichito. Entonces el musú también. También, sí. Hay que entrarle. Eso es lo mero bueno del pozole. Sí. La masita. Puro cacao, puro maíz natural, pero salud. ¿También se dice salud con el cacao? Claro. ¿Se le puede poner piquete al pozole? A la costilla. ¿Qué es la costilla? No sé. Si quieres piquete en la costilla, le damos. Si quieres piquete en la costilla nomás. Está muy rico. Oigan, de verdad que es impresionante la cantidad de pozoleías que hay aquí en el mercado. Todo el mundo ama un buen pozole en la tarde con el calor. No, bellísimo. Y además está lo combinando con el manguito, la plática, con el coco, con los cacahuates, el chilito. Qué rica experiencia. Ay, está bien bonito tu pichito. Así le dicen a los bebés. Hola. ¿Cómo son? Deme dos. Nada más para probar los... ¿De qué son los tacos? De puerco. Uno y uno. Un surtido y un maciza, por favor. La esquina del mercado se llama. Oigan, vimos aquí en la esquina del mercado. Justo así se llama el lugar. La esquina del mercado. Venden taquito. No quiero que eres de puerco. Pareciera que es como una preparación como carnitas. Solamente venden maciza, venden surtida. Valen $18 pesos, dos por uno. O sea, $9 pesos cada taco. Vean nada más qué taquito. Pero hay muchísima gente. Hay que probarlo. Vean nada más el taquito. Un montón de gente. Lo que tiene de chiquito, lo tiene de poderoso en el sabor. Solamente lo preparamos con un poco de col. Cebollita morada. Salecita. Su salsa de la casa. Ay, la tortilla está bien buena. De verdad con razón. Un montón de gente de pueblos aledaños a Tuxla. Viene ese surte. Se viene a echar un taquito aquí. Ay, está bien bueno. Mmm. Híjole. Gran lugar la esquinita, eh. Mucho sabor en la carne. Eso se siente luego, luego la primera mordida. Si tú eres esa persona coqueta, eres arrecho o arrecha. Oigan, antes de la cena vamos a echarnos un taquito que tiene más de 50 años. La receta ya es la tercera generación. Y muchos de ustedes me lo recomendaron cuando les pregunté qué comer en Tuxla. Vénganse. Al lugar que venimos es taquería Don Ciro. Vamos a entrarle. Oigan, ¿cuál es el taco que más se vende? El surtido. ¿Surtido? Surtido. Claro, ya dijo. ¿Tortilla ovalada? ¿En todas las tortillerías es así? ¿Tortilla ovalada? Sí, lo pedimos. Es el taco. Ajá. Sí, para nosotros aquí es nada más. La grande no se utiliza. La primera ronda no es pura ovaladita. ¿Solamente en esa taquería es ovalada? Para la taquería aquí siempre ha sido ovalada desde donde comenzamos. Oigan, ¿y usted llegó aquí a la taquería a los cuántos años? Nosotros aquí nacimos con mi mamá, mi papá, todos aquí. Toda mi familia aquí. Mis hermanas trabajaron aquí también. Que siga la tradición, ¿verdad? Bendito Dios. Oigan, y la salsita es de serrano, ¿verdad? Por lo que... Es de jalapeño. Jalapeño. Oigan, ¿y si tiene buena mano aquí el chavo o no? Así. Eso. Ya tiene años aquí nuestro muchacho. Oigan, pues ya tenemos aquí las recomendaciones de Don Martín. Orejas, surtido y tripa es lo que tenemos. Ya no lo preparamos aquí adentro, pero la verdad, miren. Vamos a entrarle un poquito más a la salsa. Tiene mucho sabor. Ya probé solito la carnita. Y el sabor es más fuerte que las carnitas, eso sí. Pero se mantienen un poco más suaves por el baño María que están teniendo. Entonces, digamos que todo el tiempo están muy, muy suavecitas y calientitas. Pues vamos a entrarle por Bechito. Desde aquí se unen tres cosas perfectas. Tortilla, carne, salsa y una receta que ha adorado muchas generaciones. Oigan, que por sí también nos recomendaron esta agua, agua La Colocha. O sea que nos pasaron el chisme que la imagen que está aquí en la botella es la hija del dueño. Se hace aquí en Tuxla Gutiérrez. Así que hay que consumirlo local. Siempre. La Colocha. Oigan, por cierto, estaba preguntando qué es las boronas. Qué es ese taco que me presumieron que a las siete de la mañana es cuando se sirve. Básicamente es todo lo que queda, como en algunos lados de la Ciudad de México también se ha escuchado como cochinada. Aunque la cochinada ahí son diferentes tipos de carne. Aquí todo es de carnitas, bueno, o de puerco. Y en muchos de los también te dicen achicalada. Esas son las boronas que se sirven muy temprano. Que sin lugar a dudas es delicioso. Si ustedes vienen temprano, echen su taco de boronas porque es una maravilla. Pues mira, la historia de Taquería Don Ciro remonta hace más de 50 años. Empezó en 1959. Cuando lo funda mi abuelo, mi papá ni siquiera había nacido cinco años después. Pues él nace y empieza con esta tradición desde muy chiquito. Porque él me platicaba que justamente mi abuelo les inculca, ¿no? Todo el proceso de poder ir creando desde cómo se cría el cerdo, cómo se cocina, cómo se prepara. Porque esto es un arte. Realmente Taquería Don Ciro es un negocio familiar que ha crecido con el arte de ofrecer un buen servicio y un buen sabor. Oye, ¿y de qué son los tacos? Bueno, son de tacos de carnitas, de cerdo específicamente. Cocinados con una receta muy específica. Pero encuentras de cuerito, de maciza, de surtido, de buche, de tripa, de lengua. Uno muy conocido que solo encuentras en la mañana. Y si lo ven, si ustedes vienen a las 7, 7 y media lo van a encontrar. Se llama Borona, se los súper recomiendo. Bueno, van a encontrar Taquería Don Ciro en la tercera poniente y séptima norte. La esquina con las mesas de la sombrilla y mesas rojas afuera. Es un clásico de referencia. Abrimos de lunes a sábado en horarios de 7 de la mañana a 10, 30 de la noche. Es un horario corrido. Y los domingos no, porque justo mi abuelo decía que los domingos son familiares. Entonces, esa tradición se ha mantenido durante todo este tiempo. Pueden encontrar los tacos desde $12 pesos y una patita que se las súper recomiendo en $50 pesos. Somos uno de los precios más bajos con sabores de tradición. Qué buen taco, eh. La verdad, la carne muy suave con muchos sabores. Es algo muy importante. Pero yo creo que en sí, el taco tiene tres cosas muy buenas. La carne, las tortillas, la salsa. Y díganme si no, es una gran opción el hecho de tener cebolla, cilantro y un poquito de habanero. La salsa no se me hizo tan picante, pero tiene mucho sabor. Así que yo, la verdad, le entré con todo el habanero. Muy, muy buenos tacos. Vamos a seguirle entrando. Obviamente, teníamos que hacer una pequeña parada en la Plaza de las Marimbas. Un lugar donde se reúnen muchísimas familias, hay terrazas, hay mucha comida que obviamente le vamos a entrar a todo. Pero de miércoles a domingo, justo en medio de este kiosco, hay una marimba tocando. Y háganme cuenta que aquí se arma un cotorreo, pero de los chulos, de los bonitos, de los que vas a recordar cada que vengas a Tuxela Gutiérrez. Si tienes el pelo rizado, te dicen colocho. Miren nada más, aquí hay tamales, chiapanecos, la marimba. Vamos a echarnos un tamalito, vénganse. Buenas noches, ¿todavía alcanzamos? Ya solo de frijol y chipilín con queso nada más. ¿Chipilín con queso? Pues écheme uno, aunque sea. Destapado, por favor. ¿Desde hace cuántos años venden tamales aquí? 13 años. ¿Ese chipilín de dónde es, entonces? El chipilín es de acá también. Sí, ¿no? De acá. Ay, ay, ay. ¿Dónde es? Oye, y una pregunta, ¿eh? Normalmente, ¿el tamal con qué lo acompañan? Con roto leche, champurrado o atolal. Pero no tienes nada. Solo arroz con leche. Dame un arroz con leche de una vez. ¿Y a qué hora empiezas a vender? Seis y media. Seis y media. Seis y media de la tarde. Perfecto, muchas gracias. Oigan, desde las seis y media están vendiendo tamales. Ahorita son las ocho y media de la noche. Dos horas después ya no hay tamales. Así que si vienen a bailar, si vienen a cotorrear, vénganse tembrando, vamos a comérnoslo, vénganse. Vean, ya tenemos aquí nuestro tamalito también de chipilín con queso. Vean el tremendo y rico tamal. Este tamal, qué rico está, ¿eh? Muchas veces le ponen queso Oaxaca, normalmente al de rajas. Ese tamal, además de chipilín, como es chipilín con queso, tiene salsa de tomate y tiene queso doble crema. Oigan, el de la mañana había estado rico. Este es otro cotorreo, ¿eh? Está muy, muy rico. La masa muy bien preparada. El queso con la salsa de jitomate, inclusive uno pareciera que está comiendo del osguro. Chilaquiles de un tamal. Muy raro. A lo mejor mi cabeza me está haciendo clic muy distinto, pero está bastante rico. Si la regaste o estás medio aquí en Tuxla Gutiérrez o en Chiapa de Corzo, te dicen totoreco. Doña Mari Marimba. ¿Ella es la famosa Mari Marimbas? Así es, mamá. Nada más que hoy está en incógnito. ¿Ya no le gusta que le pidan fotos, eh, Doña Mari? Sí, pues, sí. ¿Ah, sí? ¡Ah, órale! ¿Cuántos años lleva vendiendo esquites, señora? Yo llevo 36 años. ¿Y usted dónde es? Yo soy de Tabasco. ¿De qué parte de Tabasco? Pues en enero centro. Villahermosa. ¡Ay, qué calorón hace en Villahermosa, eh! Con razón se vino para acá. Oiga, ¿qué tiene y cómo los vende? Tenemos Pichipapa. ¿Qué es ese el Pichipapa? En primer lugar, el Pichipapa es papa con grano de esquites y lleva salsicha. ¿Por qué le pone Pichi? Porque él lo inventó, su apodo Pichi. ¿Quién es el Pichi? El Pichi no ha llegado, ahorita, ahorita va a llegar. Ah, o sea, es una persona. Así es. Ándele. Sí. ¿Y el Tostimari? El Tostimari, yo lo inventé también. ¿Qué lleva el Tostimari? Lleva zanahoria, jicama, pepino y salsicha. Ya se, quiero conocer al Pichi. El Pichi no, no es ahorita el creador. ¿Cómo? ¿Anda en gira el Pichi? Sí, anda en gira. Ah, ¿a dónde anda el Pichi? Ahí subiendo en la red, en la fortuna, aquí de Chapecorsa, como está en la feria, ve. Ah, queda todo duela. No, pues eso es vida, vea, el Pichi. Se llama un Pichipapas. Lleva granos de elote, mayonesa, queso, le agregamos lo que es chicha de pavo, capso y salsa verde. Y de cortesía le ponemos lo que es chicharróncita. Ah, de cortesía, dice. No, para que se llenen. No, hombre, ¿y para cuántas personas es este Pichipapas? Para dos o tres personas. Yo creo que hasta más, hombre. Pues vea nomás cómo quedó el famosísimo Pichipapas. Estamos aquí en Doña Mari, Marimba. Estamos a unos escasos metros del parque de la Marimba, aquí en Tuzla Gutiérrez. Y vea nomás. ¿Cuánto vale esa Pichipapa? 150 pesos. ¿150 pesos? Es un platillo especial. Platillo especial creado por Pichi, hijo de Doña Mari. Exactamente, así es. ¿No? Lástima que ahorita está. Está, pues bueno. Aquí ya nada más le estoy dando lo que es este... El honor. El honor, exactamente. Vea nomás lo que nos vamos a comer aquí en Tuzla Gutiérrez. Créanme que es la primera vez que veo este tipo de preparación. O sea, había visto la combinación de verdura con elote, pero que le pusieran salsa verde. Katsu. Una papa. Que le pusieran salchicha. Esto sí ya está totalmente... Es nuevo para... Es un aprendizaje nuevo. Vamos a probar. Vean, pues. Aprovechito, garnachero. Es que sí, salsa de habaneo. Verde. Ya entre todo el revoltijo, la verdad, ya sabe un todo como algo muy raro. Hasta la papa le entramos. Pero miren, a donde fueras, haz lo que vieras. ¿No dicen eso? Oigan, pues la verdad, el pichipapas es muy grande. Es una preparación que de pronto dices, bueno, pues está bueno. Pero yo soy más tradicional, miren. A mí esto es algo que a mí me gusta más. Digo, con esta modalidad que nos regalan unas papitas aquí para... Que lo agradeces. Como usuario, como comensal, lo agradeces. Como garnachero, lo agradeces. Pero este chilito es el que yo quiero que ustedes vean. Este chilito que está tatemado. Son tres diferentes tipos de chiles. Y sabe... Ahorita lo probé solito. Ahora quiero probarlo con los esquites porque este sabor... Muchas veces me ha tocado ir a otros estados de la república. Donde yo siempre les sugiero a toda la gente que el uso del epazote en un esquite. O un elote en vaso, como le quieran llamar. Muchas veces ahí es donde a mí, en mi particular punto de vista... El esquite de la Ciudad de México tiene más sabor por el epazote. El uso del epazote. Aquí si ustedes ven, el maíz está cocido solamente con agua. Donde yo creo que está el sabor es en la combinación de la mayonesa y este chilito. Además también el queso doble crema seco, le llaman ahí. Hombre. Tostaritas y unos pavacitos. ¿Qué más? Un topo solito. ¿Cómo no? Ese chilito vale todo, toda la experiencia. De hecho justo me estaban preguntando. Yo les quise como comprar o saber donde lo venden para llevármelo. Lo hace la señora Mari. Y de verdad el trabajo que debe llevar a preparar ese chile. Tiene que usar unas máscaras. Debe de correr a toda su familia. Porque desde tostarlo, desde molerlo, va a ser un infierno poder hacer ese chile. Pero cuando lo tienes en tu esquite, le vas a agradecer muchas cosas a doña Mari. Y vas a ver. Por cierto, le pone otra salsa líquida roja. Yo le recomendaría que no le echen. Porque como que agarra otro sabor que no me contamina su sabor de esa salsa. Yo con el chile tostado, la mayonesa, el quesito, estoy feliz. La utiliza para conocer el verdadero. El verdadero pichi pero. Esperemos que pronto. Gracias, que tenga una bonita noche. Gracias mi hermano. Entonces, ¿ese café de dónde es? San Juan Cancú. ¿San Juan? Cancú. Cancú. ¿Y hacen muy buen café? Sí, nosotros lo elaboramos. Órale. ¿Cómo se llama ese café? Bueno, el café se llama Anteticafo. Ajá. ¿Y qué significa? Está en la indígena que significa café de mujeres. ¿Y me decías que tenía un sello de qué? De manos indígenas que indica calidad en el producto. ¿Cuánto vale así la bolsa? El medio kilo la tengo en 150. Y manejo en presentación chica la tengo en 50. Igual si le interesa. También son productores directos. Puede hacer sus pedidos. Ya también nos manejamos a mayoreo y todo eso. Obviamente si ustedes andan en esta región de México. Tienen que tomar café. Es uno de los mejores cafés que se produce en México. Se cosecha aquí en Chiapas. Así que miren. Escuchen la música. Parque de las marimbas. Cafecito en la mano. ¿Qué más? ¿Qué más pueden pedirle a la vida hombre? Es que ya andas bien bolo. Así te dicen bolo. Bienvenidos a la fiesta grande de Chiapas de Corzo. ¡Vamos a comer! Esto sí fue algo que todo mundo me dijo tienes que probarlo. Pepita con tazajo. No necesitas nada más a tu lado. Simplemente la preparación como te lo están dando. Con este video garnicheros. Aquí te dejo dos opciones más. Para que conozcas todas las maravillas que tenemos aquí. En este hermoso país de México. Y más allá. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame también un bonito comentario. Y activa las notificaciones para que te avisen cuando subimos un nuevo video. Cuídate.